Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Seferino? Feliz Día del Amigo. Feliz Día del Amigo. ¿Cómo estás? Hay gente que se está quedando sin amigos. ¿Sí? Por ejemplo, Debido. Dicen, después de haber sido elegido presidente de la Comisión de Energía, ahora se descubren que es sospechoso de corrupción. Tardaron un poquito. Tardaron un poquito. Lo venimos diciendo hace tiempo. Hace tiempo. Vamos a ver, vamos a ver si es de verdad o es para la galería. Bueno, hoy va a estar con nosotros Fernando Sánchez, que es un hombre muy cercano a Carrió y Carrió lidera en el Congreso el tema de Vido. Vamos a ver qué novedades tiene. Vamos a ver. Y veo también a una cara conocida de la televisión. ¿A qué? Débora Pérez Golpi. Va a estar con nosotros también. Es un placer tenerla, realmente. Vamos a ver si es más fácil ser periodista o político. Vamos a ver qué le dice la experiencia. Y tenemos a José Luis Esper. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Sí, es un placer. ¿Bien? Fantástico. Bueno, quería mostrarte algo, algo que tiene que ver con tu talento creativo. ¡Apa! Bueno, el talento no es mío. Pareces un youtuber, además de economista hoy. El gran talento creativo de Tiernópolis es Paolo Raciopi. Ese es el verdadero talento. Pero no es Tiernópolis. Esto no es Tiernópolis, es cierto. Tiene que ver con Tombolini. ¿Querés ver lo que hiciste? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que más te preocupa, Tombo? Mirá, lo que más me preocupa tiene que ver con aquello que los políticos no están discutiendo. Y es que no alcanza la plata. Pagar las boletas es cada vez más difícil. Hola, José Luis. Hola, Pablo. ¿Qué es? Bien. ¿Vivís acá? Yo de él, de toda la vida. Ah, mirá, de toda la vida. ¿Quieres una empanada? Bueno, te acepto. Bueno. Hablemos de algo que los políticos no quieren hablar. ¿De qué? A Tombolini no le alcanza la plata. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pareció tan mamarracho el spot ese de Tombolini, hablando de que a los pobres no alcanza la plata en una cocina que cuatro veces la casa de un pobre la cocina solo. Me causó mucha gracia. Voy a decir que es falso. Sí, sin duda. Ya que Tombolini ha apoyado dentro de lo que pudo, dentro de lo que le daba al estómago, todo lo posible al kirchnerismo. De hecho, yo me acuerdo que estuve en CNN. ¿Hay kirchnerismo? Sí. Yo estuve en CNN una vez con él, cuando se estatizó YPF y yo le decía que era un horror lo que estaba haciendo el gobierno. Y él estaba de acuerdo. ¿Pero cuántos hay que apoyaron al kirchnerismo y hoy son tan... Muy suave, por cierto, porque es una buena persona. Pero completamente equivocada, ¿no? No, además, yo quiero interpretar en base a una crítica que es la gente que puede pagar los servicios, que puede pagar la luz. Sí. Pues tiene que pagarlos. Por supuesto. ¿Dónde se ha visto que no se pagan por las cosas lo que las cosas valen? Es una cosa absurda esa. Ahora... Que vos me digas que a un nicho específico vos le subsides algún bien esencial, vaya y pase, pero que hayamos institucionalizado prácticamente que acá hay derecho de que las cosas no valgan lo que valen realmente y vos tengas que pagar una cosa que no es lo que valen. Una cosa absurda. A mí lo que me impresiona en la Argentina, insisto con esto siempre, que eso diría es la directriz de mi libro La Argentina Devorada, es hemos normalizado la normalidad acá. Por eso nos va como nos va. ¿Y cuál es, a tu juicio, la peor anormalidad que está transitando en este momento económico en la Argentina? Categóricamente, te diría categóricamente, desde el punto de vista estrictamente económico, es esto de hacer el mismo déficit fiscal o peor que el de Cristina, pero nada más que cambiar la manera de financiarlo. ¿Peor que el de Cristina? Sí, un punto más, un punto más. Para que tengas una idea, un punto más al PBI de hoy son 10 millones de pesos, un punto son 100 mil millones de pesos más, a valores de hoy, ¿no? Pero sí, el déficit fiscal de Macri es mayor que el de Cristina. Pero el ministro... Dujovne miente cuando mienta. ¿Dujovne dice lo contrario? No, miente, miente, eso es mentira. ¿Por qué es mentira? A ver. Es mentira porque decir medias verdades es mentira. Y en la Argentina hay que decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Dujovne en sus metas no incorpora los intereses de la deuda, que es un gasto público de la China. Además, ya que es absurdo. A ver, la estrategia de este gobierno, lo único que ha cambiado en materia fiscal de este gobierno, con respecto a lo anterior, es que ha bajado algo las retenciones, ha bajado algo el impuesto a las ganancias, pero fundamentalmente ha cambiado la manera de financiar el déficit de emisión a deuda. ¿Vos cuando te endeudas? Claro, vos cuando te endeudas, ¿qué tenés que pagar? Intereses, ¿no? Bueno, este gobierno no pone los intereses de la deuda dentro de la meta de déficit. Es una cosa ridícula eso. Bueno, pero volviendo a tu pregunta. Lo que hemos normalizado es la normalidad. Como ejemplo, más notorio para mí es la cosa ridícula, absurda, loca, de que ahora está bien endeudarnos para financiar el déficit fiscal. Hace un año y meses salimos de un default. O sea, y ahora volvemos a endeudarnos, estamos locos. Por eso en parte no te declararon como país de frontera. Porque el mundo no es tonto, aunque nosotros queramos tratar de tontos a todos, a propios y extraños. El mundo sabe que hace un año y pico saliste del default más grande y más largo de la historia y te estás endeudando a una velocidad alucinante. Ahora, ¿sabe lo que sucede? Que hay limitaciones políticas a bajar el gasto. ¿Cómo bajas el gasto en la Argentina? En medio de una campaña electoral con un gasto social altísimo. Hoy estamos en una campaña electoral, pero lo que pedíamos cuando asumió Macri un ajuste fiscal fuerte le decíamos, mire hombre, usted pondrá las excusas que quiera poner de que no tiene el respaldo político o lo que sea para hacer el ajuste, pero a la larga el ajuste que va a tener que hacer es peor. Y si no lo hace, vamos a tener una crisis encima. ¿Vos decís que es inevitable un ajuste? Sí, 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 sí. A ver, el gobierno está haciendo más déficit fiscal que antes todavía con Cristina. Argentina se está endeudando a una velocidad de 35 mil millones de dólares por año. Cinco puntos el producto como mínimo. Insostenible. O sea, a la larga, en algún momento lo van a tener que hacer al ajuste. Porque es mentira que el gobierno está haciendo un ajuste fiscal. Está haciendo un ajuste monetario bastante doloroso y un ajuste de tarifas muy gradual. Pero en materia fiscal estamos peor que antes. Así que ese ajuste, no sé si lo va a tener que hacer Macri, pero acá hay alguien que va a tener que hacer un ajuste. Porque el nivel de velocidad... Pero si no lo hace Macri, ¿quién lo va a hacer? Es el que venga. A lo mejor Macri aguanta hasta el 2019 endeudándonos hasta la coronilla. O sea, lo que está haciendo Macri, ¿es sostenible por algún tiempo? Sí, por supuesto. ¿Es sostenible indefinidamente? No, claramente. Porque ya lo hicimos a esto. No es que es algo novedoso lo que está haciendo Macri. Es la misma estupidez que hizo Menem, endeudándonos. Es la misma estupidez que se hizo en los 70 con Martínez Dios. Esa estupidez ya la hicimos. Porque es estúpido tratar de repetir cosas que ya han fracasado. Aunque duren 3, 4, 5 años. Cuidado, cuidado que esta recuperación que está empezando puede durar años. Y mucho más y Macri gana en octubre. Pero a la larga es insostenible. ¿Pero por qué? Porque incurre en algo que ya hicimos y no fue mal, endeudarnos. No podés tener déficit, en definitiva. Porque si emitís, tenés un problema con la inflación. El déficit fiscal es malo, independientemente de cómo lo financies y de quién lo haga. Pasa que las recetas son dolorosas. Porque vos decís echar gente a quien le guste. No, a nadie. Pero bueno, Argentina, cuidado. Esto es interesante decirlo. Argentina se niega a hacer los ajustes cuando aparece que hay plafón para no hacerlo. Pero a la larga termina siendo un ajuste mucho peor que es con crisis. Es falso que Argentina no ajuste. O sea, los políticos que te dicen no es posible hacer ajustes por las condiciones políticas, por los costos sociales, son caraduras, son hipócritas. Porque a la larga, vos terminás haciendo 10 veces más del ajuste que tenías que hacer. ¿Cómo? Con el formato de una crisis. O sea, es falso que Argentina no ajuste. Eso es lo que les quiero decir. Sí, siempre hemos terminado ajustando de una manera brutal. A eso vamos y a ver, a Argentina no le va a ir bien si esto lo repite indefinidamente. Ahora, vos hablaste de la política monetaria, de la tasa de interés alta. Que eso también está siendo criticado por los sectores más productivos, ¿verdad? ¿O estás de acuerdo con la tasa de interés? Yo con lo primero que no estoy de acuerdo es la incoherencia que hay entre una situación fiscal tan delicada, yo diría temeraria en algún lugar, y una política monetaria que es inconsistente. Más que dura es inconsistente. ¿Están disparatados lo que están haciendo? O sea, si el déficit fiscal es este, 8 puntos del producto, o sea, cerca de 800 mil millones de pesos por año, incluyendo provincias, incluyendo municipios y los intereses de la deuda, tu meta de inflación debería ser menor a 25 o 30%. Forzar una inflación mucho más baja con este desastre fiscal es lo que está pasándote hoy, que cuesta que la economía arranque y nadie siente que está arrancando a pesar de que está arrancando. A tu juicio de todos los hombres que de alguna manera tienen responsabilidad en el área económica, Sturzenegger, Duhovne, Cabrera, todos los ministros que tenemos, los vicejefes del gabinete, a tu juicio, ¿quién es el que está haciendo mejor las cosas? Sturzenegger. Sturzenegger. Mejor relativamente al resto, no es que a mí me guste lo que está haciendo Sturzenegger, pero comparado con el resto, sí, sin duda. Pues es el único que hace algo. No, no, algo razonable, el resto no. Está preocupado por la inflación, porque a pesar de todo esto, dice que el núcleo está difícil. Sí, pero ahí porque hay un... La verdad que yo creo... ¿Por qué creo que es lo más razonable? Porque sin duda que hemos bajado la tasa de inflación un poco más de la mitad. ¿Por qué yo soy crítico a pesar de eso con Sturzenegger? Sturzenegger, porque la meta de inflación que se ha propuesto este año y la que se propone para el año que viene, son absurdas. No se pueden cumplir. No la vas a cumplir, no solo no la vas a cumplir, o si la cumplís va a ser la meta máxima, sino que el costo de cumplir esa meta ridícula que está desconectada con el desastre fiscal que están haciendo, es que la economía es muy débil. Mirá, hablando de la cuestión del ajuste fiscal, yo hoy me entero que el Inca va a financiar por una decisión que ya se tomó el año pasado, una película sobre Chávez. El que había aprovijado un asesino como Maduro. Yo digo, ¿no hay otro destino un poquito menos escatológico del sobreprecio que pagamos por las entradas de cine que sea financiar al Inca? Yo digo, señor Aveluto, ¿por qué no financia cosas un poco más loables, no? Como proyectos que le enseñan a la gente a pensar. Deme un subsidio a mí si quiere, y yo le voy a regalar ese subsidio a gente que pueda... ¿Y qué harías? No, no, se lo daría a gente que pueda aportar cosas mucho más. Yo no necesito ni quiero subsidio. Pero si Aveluto me lo da a mí el subsidio, yo se lo daría a gente, a fundaciones, que educan a la gente a pensar, no que hacen propaganda de un asesino como Chávez que prohijó a otro asesino como Maduro. José Luis, quería preguntarte sobre el caso Julio De Vido. Julio De Vido en una carta ha dicho, nunca he sido condenado por delito alguno, ninguno de los temas que hoy me imputan se relacionan con el desempeño de mi cargo de ministro. ¿Qué opinas? Son casi todos, pero bueno, ¿qué opinas? ¿Sobre De Vido? ¿Sobre De Vido? Mira, yo en esto lo voy a repetir a Carrió, digamos, que ha sido un ejemplo, realmente denunciando a esta gente, es el cajero. Bueno, para vos es el cajero, en definitiva. A ver, el kirchnerismo es una gran asociación ilícita, falta probarlo nada más, pero lo son. Por supuesto que parte del problema y me parece deleznable De Vido, pero mucho más deleznable la Cámara de Diputados que lo puso como presidente de la Comisión de Energía después de habernos dejado sin energía. Son unos amarrachos los que están... Bueno, pero ahora lo van a expulsar. Sí, ahora, ahora. ¿Y qué opinas de Cristina visitando un tambo que ahora salió en los diarios que el tambero al que visitó fue un ex intendente kirchnerista? No, viste que hay sospechas de que el kirchnerismo haya estado detrás de la muerte de Nisman. Sí, claro. Hay sospechas, ¿no? Sí. Bueno, porque Nisman, ¿qué denuncia Nisman? El encubrimiento del atentado a la AMIA. O sea, hay sospechas que un gobierno en la Argentina ha participado del encubrimiento de un verdadero genocidio como fue la AMIA. O sea, el kirchnerismo es capaz de cualquier cosa, ¿no? Si se sospecha que pudo haber encubierto un genocidio en nuestro propio suelo, mirá si uno va a presentarse al lado de un estúpido tambero para congraciarse o solidarizarse con su quiebra. Son capaces de cualquier cosa, hasta debido de ser presidente de una Comisión de Energía. Ellos son capaces de cualquier cosa. Te hago la última pregunta. La inflación a fin de año, ¿en cuánto la ves? Entre 21 y 23%. Creo que es un éxito haber bajado la inflación a poco más de la mitad. Creo que está mal haber fijado una meta de inflación tan demandante. Bueno, hoy es el día del amigo. ¿Cuál es tu amigo dentro del sector de economistas favoritos? ¿Vos me estás haciendo la broma? Yo tengo muchos amigos. Te veo en tu Twitch, sos bien duro. Sí, sí, pero vamos a hablarle de una cosa. La gente que yo quiero, que yo adoro, sin duda que a mí me adora. Bueno, ¿y quiénes son? A ver, en el mundo de los economistas. Uno. Roberto Callanosky, Agustín Monteverde. Giacomini. Giacomini, Javier Milei también. Y fuera del... Tiene varios años. Fuera del mundo de la economía, donde tengo los amigos más importantes. Pablo Raciopi, que es el director de los videos de Tiernópolis. Luis Buchman, que es el guionista. Mira, nosotros vamos a festejar en breve una reunión en casa con mis amigos, mi mujer. Vamos a ser cerca de 60 personas. No, si amigos tengo muchos. Gracias, José Luis. Chao, buenas noches. Vamos a nuestra sección Insight. Y uno de los hombres que tiene un liderazgo importante en la Cámara de Diputados en el tema de delidos, Fernando Sánchez.